La aspirina es uno de los medicamentos más famosos y más utilizados a nivel mundial. Esta pastilla se utiliza para combatir distintos problemas cardiovasculares y cosas por el estilo. Sin embargo, la aspirina es buena para muchas otras cosas más. En este artículo queremos mostrarte otros usos alternativos que tiene la aspirina que te dejarán sorprendido. 10. Picaduras de insectos. Con esta pastilla es posible calmar la picazón provocada por la picadura de un mosquito u otro insecto. Para ello, debemos usarlo de manera tópica, es decir, untárnosla de manera externa. La misma es capaz de prevenir infecciones y desinflamar el área. Basta con disolver una aspirina en una cuchara de agua y frotarla sobre la picadura. 9. Aclara la piel de tus axilas. La aspirina también tiene la capacidad de aclarar el todo de tu piel en las axilas. Para ello, debemos triturar dos pastillas y disolverla en media taza de agua templada. Después, la aplicaremos directamente sobre la piel de las axilas y las dejaremos actuar por 1 hora. Finalmente nos enjuagaremos la zona con abundante agua. 8. Elimina la caspa. Esta es otra de las aplicaciones alternas que le podemos dar a este fármaco. Basta con triturar dos pastillas y agregarlas al nuestro champú preferido. Después, agitaremos el producto y los aplicaremos sobre el cabello. 7. Remueve las espinillas. La aspirina también es bastante buena para eliminar los granos y espinillas. Para conseguirlo, debemos triturar 1 aspirina en varias gotas de agua y mezclaremos hasta conseguir una pasta. Acto seguido, aplicaremos la sustancia sobre la espinilla y la dejaremos actuar toda la noche. Finalmente, nos enjuagaremos la cara al día siguiente. Eso sí, debes evitar ponerte esta mascarilla en la piel cortada o irritada. 6. Elimina las manchas de sudor. Algunos tipos de ropas suelen adquirir manchas amarillas debido al sudor. Especialmente la ropa blanca es propensa a estas cosas. Para eliminarlas, debemos desmenuzar dos aspirinas y disolverla en medita taza de agua templada. Después, la aplicaremos sobre la mancha y la dejaremos actuar toda la noche. Al día siguiente, lavaremos la prenda de vestir como de costumbre. 5. Acaba con los callos de los pies. No hay nada más molesto que los callos en la planta de los pies o la piel dura. Eliminarlas es tan sencillo como triturar 7 aspirinas y formar una pasta mezclándola con media cucharada de zumo de limón. Si necesita más líquido, le podemos agregar un poco de agua. Ahora aplicaremos esta pasta en las zonas duras del pie y sus alrededores. Luego, cubriremos el pie con un paño templado y después lo cubriremos con una bolsa plástica. Cuando hayan pasado 10 minutos desde la aplicación, retiraremos todos los envolutorios. Finalmente, exfoliaremos los pies con la ayuda de una piedra pómez o una esponja vegetal. Mis niveles de azúcar en la sangre bajaron como loco, cuando bebí esta bebida que un amigo me recomendó. 4. Mascarilla para el rostro. Este fármaco también tiene la capacidad de dejar la piel de tu rostro suave y libre de impurezas. Solo debes disolver 5 pastillas en 2 cucharadas de yogurt natural. Ahora, procedes a aplicarte la sustancia en el rostro y la dejas actuar por 20 minutos. Después, la deberás remover con abundante agua limpia y utilizarás alguna crema humectante. Tras 15 días seguidos de aplicación, debes tomar un descanso antes de repetirlo. 3. Remueve los restos de jabón. ¿Te ha pasado que alrededor de tu bañera se acumula jabón muy difícil de remover? Pues eliminarlo con la aspirina es muy sencillo. Solo tienes que mezclar 5 aspirinas trituradas con tu limpiador líquido preferido. Después, debes rociar la zona con esta sustancia y dejarla actuar por 30 minutos. Finalmente, frotaremos la zona con un paño y la suciedad junto con el jabón duro desaparecerán. Vea también, cada invitado que entre al baño de tu casa saldrá preguntando el secreto de este olor. 2. Devuelve el brillo de tu cabello. Con el paso del tiempo, puede que tu cabello pierda el brillo natural que siempre tuvo. Para recuperarlo, basta con desmenuzar 8 pastillas de aspirina y mezclarla con 1 taza de agua templada. Después, debes aplicar esta sustancia en tu cabello desde la raíz hasta la punta y déjala actuar por 15 minutos. Agotado este tiempo, enjuaga tu cabello como de costumbre. Otra opción sería añadir la misma cantidad de pastillas a tu shampoo preferido y lavarte el pelo con él. Esto hará que crezca sedoso, fuerte y brillante. 1. Extiende la vida de tus flores. Tus flores naturales pueden durar mucho más tiempo vivas si añades una cápsula de aspirina en el agua. Solo échala en el florero donde tienes tus flores naturales y déjala que se disuelva por sí sola. Esto hará que las rosas duren mucho más tiempo vivas. Ahora ya sabes que esta pastilla tiene muchos más usos de los que tal vez te imaginabas. Por eso, si en casa tienes almacenadas algunas de ellas y ya no las necesitas, empieza a darle estos usos. Seguro que te sorprenderás con los resultados que conseguirás. Si esta información te ha parecido útil, compársela en tus redes sociales con todos tus amigos. Amigos.